El desarrollo tecnológico permite que actualmente los ciudadanos puedan descargarse en sus smartphones, en sus teléfonos de última generación, aplicaciones que facilitan su geolocalización en situaciones de riesgo. Alpifi es una de esas aplicaciones y está ya implantada en los centros de coordinación de emergencia SOS de IAC. Esta aplicación es de descarga gratuita y de muy fácil utilización. Únicamente es necesario tener un smartphone, un teléfono de última generación, con GPS y cobertura 3G. Descargarse la aplicación, instalarla y registrarse con unos datos básicos que son nuestra identidad y nuestro número de teléfono móvil. Alpifi permite a cualquier ciudadano que se haya descargado la herramienta en su teléfono móvil y se haya registrado con sus datos básicos, pedir ayuda en una situación de emergencia con un solo clic al centro de coordinación de emergencia SOS de IAC, además de estar localizado y poder recibir mensajes relacionados con la autoprotección. Si se da el caso de que la persona portadora del teléfono con la aplicación Alpifi instalada ha sufrido un accidente o incidente por el que no puede pulsar dicho botón, será suficiente con una llamada de algún familiar o algún amigo solicitándonos ayuda para su localización, ya que el sistema que se gestiona en el centro de coordinación de emergencia SOS de IAC es capaz de registrar los pasos dados por dicha persona, por el portador de ese teléfono, en las últimas 24 horas. Siempre claro está que la aplicación la tuviese activada. Por tanto, únicamente será necesario llevar activa la aplicación y el GPS y, por supuesto, recordar que debemos salir con las baterías del teléfono bien cargadas. De todos modos, recordaremos que el sentido común y la prudencia son el mejor antídoto para evitar accidentes y también que el teléfono 112 es el teléfono de emergencias y solo para emergencias.